de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, llamó a los gobiernos de la región a no seguir permitiendo que sus naciones sean paraísos fiscales para capital extranjero. Afirmó que es necesario poner exigencias más severas en empresas del sector energético y de esta forma evitar la evasión fiscal. Así lo señalaron al participar en el día de cierre de los trabajos de la Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto México 2015. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.